Mi nombre es Claudio Serra, por parte de la UAD, de la Secretaría de Economarricas, y la otra que está en la democracia. Esta presentación la hacemos con motivo de evaluación parcial que tenemos de la materia formación democrática. Primero que nada, ¿alguien tiene la más mínima idea de qué es la democracia? Si buscamos en Google, buscamos en adicionales donde quieran buscar, prácticamente la idea de democracia es esta, es la forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por la ciudadanía. ¿Y quién es la ciudadanía? Todos nosotros, toda aquella persona con derechos civiles y políticos dentro de un territorio en el cual exista este gobierno. Para entender más o menos lo que ha sido la democracia, o cómo es la democracia hasta estos días, hay que entender sus antecedentes. Para que se constituyera como tal, pasó por muchas modificaciones. Iniciamos desde la Antigua Grecia, posterior con la Antigua Roma, con la Edad Media, y finalmente con uno de los elementos más importantes para lo que es la democracia, que fue la Revolución Francesa. En primera instancia, en la Antigua Grecia, la democracia surge en Atenas, alrededor del siglo VI a.C. Lo que sucede aquí es que en Atenas, para la toma de decisiones, se constituían asambleas. La democracia es la primera, la precedente de las programas también, que son grupos de personas elegidas por sorteo. Estas personas iban en su momento a representar a lo que sería el pueblo en general. Posteriormente, en la toma de decisiones, se llevaban un cuantito de votos a favor. Ahí ya se confía el fundamento sobre lo que es la democracia. La democracia, pues, viene de una palabra griega, democracia, que se compone de dos. Entendría siendo demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir poder. Entonces, esto se puede decir conjuntamente, que es el poder del pueblo. Bueno, como todo buen chisme, la democracia se empezó a expulsar por zonas aledañas, una de ellas en Roma. Lo que sucedió en Roma es que tomaron prácticamente la misma idea, un gubiface, pero ahora para formar parte de las asambleas tenías que cumplir ciertos requisitos. Ser parte de la nobleza, tener mucho poder y sobre todo tener mucho dinero. Bueno, hasta ahora podemos ver que la democracia no es nada de lo que se vive hoy en día. Es totalmente diferente. En este caso, aquí no participaba todo el pueblo, solamente la población más poderosa en ese entonces. Ah, y que habrá saltado. Aquí no tenían derecho al voto ni las mujeres ni los esclavos. Bueno, llegamos a la edad media. La edad media es muy breve. Prácticamente no existía la democracia. Aquí se perdió como todo el antecedente. Y se vio lo que es el poder del feudalismo. ¿Así sepan que es el feudalismo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No se confundió lo que es. Y el feudalismo, vamos a ver que el poder se le da al señor feudal a una persona. También durante la edad media se vieron las monarquías, los imperios, en los cuales no importaba el pueblo, solo la persona que lo dirigía. Y ya finalmente, en la Revolución Francesa, en 1789, se derroca a la monarquía absolutista. En Francia podemos tener como que el primer antecedente de una democracia contemporánea, por así decirlo. Es cuando ya se empiezan a aprobar leyes, se da también lo que es el sufragio. El sufragio se refiere a que no importa las condiciones que tenga una persona, tiene derecho a votar y a ser votada. Sin embargo, pues aunque el escrito de la palabra antigua representa la esencia de la forma de tener un sistema de gobierno que aluna el término, como ya conocí mi compañero, los cambios que se han hecho, perdón, pues... No se han hecho muchos cambios en el vocablo como tal, pero poco a poco se ha ido evolucionando para que el pueblo participe cada vez más. Dejando, aparte de la etimología que les presento en la origen de la palabra, el significado es una de las mayores dificultades, y no hay como tal cierta definición, pero un personaje muy importante de la estrella de Estados Unidos es Albert Lincoln, que él dijo una palabra que es, es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Esto obviamente resalta lo que es la nacionalidad, lo que es el pueblo, sino para que les tomen las decisiones para su beneficio. Y bueno, ya que les he explicado más o menos de qué se trata la democracia, el plan es listo para mí que me sirve el novato, que me importa, no sé lo que me explico. Lo importante de la democracia es que nos sirve para tomar en cuenta la opinión de casi todas las personas. Digamos que de 30 personas, imagínate que tengas que escuchar lo que piensan de 30 personas. Eso es bastante complicado, ahora imagínatelo en millones de personas. Todo eso lo puedes dividir en grupos pequeños, también aquí se dan lo de las poligarquías. Muchos gobiernos pequeños, muchas decisiones, muchos grupos pequeños, que a comparación de la inensidad de gente que estás tratando, es muy fácil de entender. Digamos que millones, hay miles que tienen una idea, otros que tienen otra idea, pero los millones tienen 10 ideas nada más. Es más fácil entender esas 10 ideas, tener que entender los otros miles de millones de ideas que estén circulando en la cabeza de las personas. Es muy importante, además de que, como saben, nuestra república, nuestro país, elige a sus gobernantes mediante un proceso de democracia, que son las elecciones. Probablemente ya hayan formado parte de algunas, o probablemente no vayan a formar parte de ellas. Pero la importancia radica en que ustedes participen. ¿Por qué? Cuando no ejerces tu derecho al voto, o no ejerces tus derechos hacia la democracia, estás dejando que las cosas pasen sin importancia. Hay personas que por su participación podrían generar grandes cambios, pero al no hacerlo, pues, estamos como estamos. Es la importancia de la democracia, además de que sirve muy bien para tomar decisiones. Bueno, pues, como conclusión, la democracia, como ya dijimos, pues, es un término riego, pero, pues, como el resto de los términos, a los que nos referimos a distintas formas de gobierno. Esto, como ya lo comentaba, está en la asociación, que personas distintas formas de gobierno, no es una sola, vamos a decir, o sea, que abarca muchas cosas, pero, pues, en sí, la democracia, pues, es el poder del pueblo, y, pues, es importante, porque nosotros somos el pueblo. Hay que, nosotros, ponemos a nuestros gobernantes, y, pues, los podemos quitar, los podemos poner. Eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta para que se le quiera a nuestros próximos gobernantes. Y, en tal caso, si ustedes lleguen a participar en la revolución del mandato de Ejango, pues, que también, como les interesa esta palabra. Y, pues, bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, la recomendación, profesor, también, una preferencia. Pues, bueno, muy relevante la participación, yo creo que esto es parte de una evaluación de su carrera, va un poco más enfocada a términos históricos, pero me parece que llevan una matría que se llama, la que me comentaron, formación democrática. La democracia no solamente va a estar presente también como formas de gobierno, sino en la toma de decisiones que tenemos todos los seres humanos en las instituciones. Cuando hablamos de democracia, hablamos de muchos derechos políticos electorales que han sido parte de la historia de las transformaciones económicas, políticas y sociales de nuestro país. pero simplemente en la hora de tomar una decisión en un equipo de trabajo, en un grupo de personas. Creo que se habla de democracia y la representación que tendremos nosotros ante otras personas. Y, bueno, en ese contexto, pues, felicitarnos por esta presentación que ustedes traen, que sabemos que es un trabajo que ustedes realizaron, que se pusieron a investigar más allá quizás de sus clases, porque, pues, es parte del proyecto. Y, bueno, pues, agradecerles que les hayan compartido a los jóvenes la idea de la democracia, ¿no? Que a lo mejor ahorita ustedes todavía no les sorpresa, tanto en el sentido de que no son parte de la toma de decisiones, pero, bueno, pues, como les he comentado siempre a los jóvenes, ya los veremos en unos años cuando ustedes tengan las iniciativas de poder participar en nuestros ámbitos, en la vida política del país, porque, pues, de alguna forma, la democracia también es una herramienta que nos permite tener acceso a otras formas de conocimiento, pero también a otros ámbitos laborales. Entonces, les damos un aplauso a José Luis.